A continuación, corresponde presentar a la señora Sonia Muñoz, directora académica de la sede Apoquindo, quien junto a la señora Claudia Salas, asesora pedagógica de dicha sede, nos presentarán lectura, eje clave para motivación y desarrollo de competencias genéricas en alumnos de primer año. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros hoy día queremos compartir con ustedes una experiencia de innovación que fue aplicada durante este semestre otoño 2014 en nuestra sede Apoquindo, la cual está sustentada en el pilar estratégico número uno de calidad educacional, cuyo objetivo es mejorar la progresión académica y la empleabilidad. Uno de los indicadores que está asociado a la progresión académica es la retención. Por lo tanto, revisando y analizando los indicadores de nuestra sede, tenemos que el 39% de los alumnos que abandonan la carrera es por motivos económicos y la segunda razón más importante es la situación académica, en donde existe una relación, una correlación positiva entre lo que es la asistencia a clase y su nivel de aprobación en la asignatura. Por lo tanto, realizamos una jornada para poder definir qué estrategias eran las necesarias de abordar de manera de generar motivación en la asistencia a clase y, por tanto, poder disminuir, cierto, el índice de deserción. Por otra parte, revisamos diversas investigaciones que consideran variables cognitivas y motivacionales en las cuales establecen que la principal causa de abandono y de qué es lo que pasa. Generalmente, los estudiantes que ingresan a vocación superior carecen de competencias que les permitan ser gestores de su propio aprendizaje y, por otra parte, tomar decisiones autónomas en cuanto a su quehacer académico. Y este es el desafío que nosotros tomamos y elaboramos el proyecto en torno a la lectura como el eje clave para el desarrollo de competencias genéricas en alumnos de primer año. Ahí sí. Dentro de los objetivos específicos y bien definidos que nos propusimos para este proyecto, está el relacionado justamente con tener la capacidad de motivar a los alumnos para que estuviesen más cercanos a la lectura. Por lo tanto, buscar estrategias que también contribuyeran a la comprensión lectora, avanzar en ese sentido. Lógicamente, también apoyar lo que es la progresión académica, principalmente también brindar un ambiente cultural y de pertenencia en sede que hiciese que los alumnos viviesen una vida estudiantil de mayor adhesión. El eje motivacional también fue una situación clave que quisimos definir como objetivo dentro de este proyecto para que el alumno también sintiese, además, la necesidad de asistir a sus propias clases, desarrollando también, por otra parte, el trabajo multidisciplinario y, sin duda, el fundamental objetivo de trabajar las competencias genéricas. Pero, ¿qué competencias genéricas fueron las que fuimos desarrollando? ¿Cuáles consideramos que eran las esenciales? Y, además, ¿cómo las íbamos a trabajar? Pensamos en trabajo en equipo. Sin duda, el establecer una idea, un desafío para los alumnos, actividades que tuviesen contempladas las responsabilidades compartidas. Por otra parte, la resolución de problemas, problemas en situaciones en las cuales tuviese que buscar soluciones diversas a una situación determinada. Y, obviamente, eso implicaba trabajar el pensamiento crítico, donde tenían que analizar, lógicamente, una situación en forma concreta, para buscar, además, a partir del pensamiento creativo, soluciones innovadoras. Todo esto, también, contribuyendo a que se fuese desarrollando, poco a poco, la comunicación oral y escrita, a través de la coordinación y acuerdos que se llegaban en estos mismos trabajos de equipo para las actividades. Considerando este escenario, ¿cierto?, con el desafío de generar instancias que disminuyeran el fracaso académico, pero, por otra parte, con el interés de instar a los estudiantes a motivarse, asistir a clase y también tener un sentido de pertenencia, es que empezamos a elaborar, ¿cierto?, y investigar qué actividad nos podía dar respuesta al desarrollo de este plan de acción y, por otra parte, trabajar las competencias genéricas. Gilardoni, en algunas investigaciones del año 2006, también actualmente en el 2013, establece que, al leer, el sujeto vivencia diversas emociones que van más allá de la mera comprensión textual. Por otra parte, la lectura permite que se estreche la relación entre el desarrollo intelectual y, por otra parte, el desarrollo del nivel de expresión, ya sea oral o escrito. Al ser la lectura una herramienta que tiene el beneficio de permitir expandir el pensamiento, creímos, ¿cierto?, que era importante, como equipo, trabajar el proyecto a través de la lectura. Por lo tanto, la forma concreta de abordar el trabajo fue mediante el libro El cartero de Neruda, del autor Antonio Escármeta, que se seleccionó este libro debido a la posibilidad que teníamos de trabajar sobre el imaginario nerudiano, poético e histórico, la transversalidad que nos ofrece el género y la posibilidad de ser abordado desde las distintas disciplinas, cada una de las áreas en torno a su especialidad. Y, por otra parte, por la posibilidad que tiene este libro de que el estudiante hiciera conexiones con la cultura chilena. El libro fue entregado a todos los alumnos nuevos en jornada de una y de expertina en la actividad de inducción que fue en el mes de marzo. Fue así como el proyecto se fue desarrollando, ¿cierto?, escogiendo asignaturas específicas de 95 secciones de alumnos de primer semestre. Y se estableció un trabajo paulatino durante todo el semestre de otoño de 2014, en los cuales los alumnos se vieron enfrentados a actividades que estuvieran vinculadas a la lectura de este libro. Y es así como obtuvimos proyectos por áreas también. Cada área se comprometió también a hacer algún proyecto relacionado con el texto. Por ejemplo, tenemos el área de gastronomía y hotelería, que en conjunto diseñaron un menú relacionado con la poética de Neruda. Por otro lado, también el área de diseño gráfico realizó una estrategia comunicacional que se evidenció en un obsequio para una empresa X. Por otro lado, también el área de turismo se realizaron diversos paseos y visitas a lugares patrimoniales en relación a Neruda. Y a nivel sede se establecieron también diversas actividades transversales que tuvieron que ver con un concurso de diseño gráfico de portada del texto. Por otra parte, la visita, declamaciones del personaje Mario El Cartero, con declamaciones de poemas en los distintos espacios de la sede, visitas en sala. También tuvimos la magistral charla del autor, don Antonio Escármeta, quien también pudo participar de la misma votación para el afiche ganador de acuerdo a la portada del libro que se convocó. Una de las formas de poder evaluar este proyecto dice relación qué es lo que el alumno percibió durante el semestre en cuanto al trabajo realizado. Por una parte, teníamos la motivación, ¿cierto?, de generar un sentido de pertenencia y por otra parte, generar motivación y poder establecer un hábito lector. Y al mismo tiempo, el objetivo que todavía no lo podemos cuantificar, ¿cierto?, es el de la retención, que estamos aún en proceso y lo vamos a evidenciar ya en este semestre. Pero, ¿qué es lo que indica el estudiante? Se aplicó una encuesta al 80% de los alumnos nuevos de la sede, en donde ellos establecen el 79% que la lectura del libro El Cartero de Neruda les permitió conocer más sobre la cultura nacional. El 69% de los estudiantes establece que esta actividad les generó motivación en su proceso de formación. El 81% de los alumnos declara valorar las intervenciones artísticas y culturales que se realizaron en la sede y fueron capaces de hacer la relación, ¿cierto?, con la lectura del libro. Y, finalmente, el 55% de los estudiantes de primer año declara que esta actividad, sin lugar a dudas, lo incentivó en el hábito de la lectura. Resultados cualitativos también son los que nosotros esperamos dentro de este proyecto y es por eso que ahora los invitamos a que puedan observar la evidencia de lo que se realizó en sede. Gracias. 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 SalTe Fujifel stock en la experiencia de la comunidadмоada cación en sede, ¿cierto?, en donde pudimos vivenciar el contacto con los alumnos, la vivencia que tuvieron con las actividades, también lo que sintieron los profesores al participar en estas mismas actividades. Es importante también ahí reconocer de que la última actividad, esta actividad de cierre, lo que permitió fue involucrar al alumno y concentrar todas estas competencias que nosotros nos estábamos planteando como objetivo. Así que ese fue como el cierre de esta actividad que permitió que tanto docentes como alumnos, reitero, pudiesen integrar todas las actividades que se desarrollaron durante el semestre en una gran actividad final que concentró el trabajo de la resolución de problemas, el trabajo en equipo, pensamiento crítico, pensamiento creativo y la comunicación oral y escrita. A modo de conclusión, podemos establecer fehacientemente que la lectura efectivamente fue un mecanismo para poder trabajar las competencias genéricas, pero no tan solo a nivel de los estudiantes. Nos permitió trabajar a nivel de sede, como equipo, colaborativamente con los distintos docentes también. Nos permitió generar una mística y un sentido de pertenencia, el cual se fue evidenciando en distintos momentos. Por otra parte, al trabajarlo desde la especialidad con la asignatura, nos permitió que se trabajara desde el enfoque metodológico del aprender haciendo. Por lo tanto, nosotros podemos concluir, ¿cierto?, a este cierre del proyecto, que la lectura efectivamente es fuente para desarrollar competencias, permite aumentar el bagaje cultural y sin lugar a dudas permite ir desarrollando las competencias genéricas que tiene declarada la institución. Gracias. Gracias. Bien, abrimos la ronda de preguntas. Todavía nos queda tiempo. En primer lugar, quiero felicitarlos, felicitarlos a ustedes en particular y a la sede, porque encuentro que una propuesta creativa de esta naturaleza en una institución como INACAP es poco habitual. No digo que no se realice, pero es poco habitual. Nosotros estamos bastante, tenemos dentro de nuestro imaginario INACAP como una institución bastante más estructurada, bastante más rígida, donde la creatividad la dejamos fuera y nos cuesta mucho, tanto como docentes y a los estudiantes también, mostrar. No es que no seamos creativos. Yo creo que todos tenemos nuestro nicho, unos más, otros menos, todos los tenemos. Pero el cómo de expresarnos también, nos vamos poniendo nuestros propios límites, nuestras propias murallas para no demostrarlas en alguna medida. Y en ese sentido me parece extraordinaria la idea, me parece realmente extraordinaria. Pero igual quiero consultarles allí cómo ustedes pretenden mantener esta estrategia para seguir fortaleciendo las competencias genéricas que recién las estamos empezando a desarrollar en nuestra institución. Bueno, ese es el gran desafío que tenemos, de poder mantener este tipo de instancias. Para nosotros fue un proyecto piloto, si se puede decir de alguna manera, ¿cierto? En donde también nos desafiamos nosotros. Pero ya tenemos claridad de qué dificultades, con qué problemas nos fuimos encontrando, cómo empezar a transmitir también la motivación hacia los docentes. Porque es complejo que el docente empiece a trabajar una actividad complementaria a su asignatura. Pero ya tenemos algunas actividades en algunos programas de estudio que van a trabajar durante este segundo semestre con los alumnos de primer año también. Y obviamente es mantener este tipo de actividades a lo largo de todos los años. También nos hemos fijado como meta establecer actividades culturales al interior de la sede. O sea, no podemos perder este trabajo que esté solamente asociado al libro El Cartero de Neruda. Tenemos que ir generando diversas actividades en forma permanente y que se vaya sintiendo este sentido de pertenencia que es lo que esperamos. Un poco complementando con lo que dice Sonia, en realidad el texto, el mismo libro fue una excusa para poder entonces desarrollar un montón de otras instancias en las que nosotros buscamos en realidad este sentido de pertenencia, ¿cierto? Los objetivos que nos planteamos al inicio del proyecto y sobre todo el desarrollo de las competencias genéricas. Y de todas maneras, el desafío principal es también cómo ir a transmitir toda esta motivación a los otros semestres, porque la idea es que sea a nivel sede. Esto partió, como señala Sonia, muy bien. Es como un proyecto piloto y claro, el desafío es fuerte y muy grande al tener ahora el desafío que sea allá a nivel sede. Hola, Sonia, Claudio, un gusto. Coincido con lo que señala Sandra, no es usual, y no solamente no es usual en INACAP, no es usual en muchas instituciones de educación superior, que sean este tipo de actividades. Y felicitarlas por eso. Mi pregunta es, tú señalaste que empezaron a trabajar con 95 secciones. Yo sé que no son 95 profesores, pueden ser poco menos, pero ¿cómo se convence a un poco menos de 95 profesores en que hagan un cambio radical en lo que ellos están acostumbrados a hacer? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ahí fueron clave los directores de carreras. Aquí hay presente tres, también cuatro, a quienes también agradecemos, porque este es un trabajo colaborativo. Fue desde enero que se empezó a ver qué actividad realizábamos, cuáles eran las problemáticas que teníamos en la sede. Y también ellos fueron clave para definir en qué tipo de asignaturas y en qué asignaturas teníamos que trabajar. Reuniones, coordinaciones, entrega de informes, de avances, plazos para la puesta en común de ciertos proyectos. Por lo tanto, ahí lo que te puedo decir es que lo clave es trabajar en conjunto con los directores de carreras. Yo quiero aprovechar de compartir una conversación que tuve ayer, afortunadamente, con el señor Levoter, que estuvo en la mañana, que nos compartió un almuerzo. Y él nos comentaba algo que quisiera aportar a la conversación. Él nos decía que en Canadá y en algunos otros países de Europa están muy preocupados del por qué los estudiantes de primer año les cuesta tanto resolver problemas. Y llegaron a la conclusión, después de muchos estudios, que al estudiante le faltaba imaginación. Y la imaginación, al ver que ese era el diagnóstico, empezaron a descubrir hacia atrás, bueno, ¿por qué no hay imaginación de los estudiantes? Y empezaron a ver que en los cursos de primaria y de secundaria no hay lectura, no se fomenta la lectura. Y porque básicamente esta generación de estudiantes son visuales, viven en una sociedad visual de imágenes, de cómics, de caricaturas, de afiches, de videos, de YouTube. Imágenes que están ahí y que solamente se accede a través de la simple visualización de ellas. Entonces, aquella generación que se crió en la imaginación de la lectura, de tener que leer un texto, imaginarse un mundo, imaginarse una situación, un contexto, es una generación que logra mejores resultados y logra plantearse frente a situaciones, problemas de una mejor manera. Y por lo tanto yo creo que corresponde en este caso felicitar a la iniciativa porque a través de este tipo de iniciativas estamos precisamente agregándole valor a los estudiantes en términos de lograr que ellos puedan resolver problemas a través de la imaginación. Si no hay imaginación, no se pueden resolver problemas. Así de simple. Y creo que esto es una actividad que va en esa función. Así que muchas gracias, las felicitamos y les damos un aplauso.